La gran diva de México, de este país, es lo máximo que tenemos en la actuación, entonces estar muy pendientes de la salud de doña Silvia Pinal. Silvia Pinal se encuentra actualmente en terapia intensiva luchando contra complicaciones respiratorias desde hace casi una semana. La reconocida actriz famosa por su destacado trabajo en la época dorada del cine mexicano fue hospitalizada debido a problemas de respiración. La noticia fue compartida por el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de una transmisión en YouTube. Según él, desde el 21 de diciembre, Silvia ha enfrentado desafíos de salud, lo que llevó a su ingreso inmediato a un hospital en la Ciudad de México y posteriormente a terapia intensiva. Infante mencionó en la transmisión, Se estima que pueda salir entre el 29 y 30 de diciembre. No ha habido imágenes de ella en una cena navideña ya que está hospitalizada. Me informan que hay una persona cercana a ella que la acompaña y Silvia Pazquel junto con Alejandra Guzmán han estado pendientes de la salud de su mamá. Aunque el periodista no pudo proporcionar muchos detalles debido a las restricciones en el área de terapia intensiva, aseguró que la información proviene de fuentes confiables. María Luisa Valdés Doria, también periodista de espectáculos, añadió que a pesar de sus 92 años, Silvia Pinal, una figura destacada de la época de oro del cine mexicano, se encuentra estable. ¿Cuál es la condición de salud de Silvia Pinal? Desde que se dio a conocer que la icónica figura que inspiró a Diego Rivera y Luis Puñuel pasó la Navidad en terapia intensiva debido a complicaciones en su salud, han comenzado a circular especulaciones sobre su enfermedad. Ante esta situación, Juan José Origel, reconocido en la industria del entretenimiento como Pepillo, se puso en contacto con Silvia Pazquel y la propia Silvia Pinal para obtener información de primera mano sobre su estado de salud. Bueno, acabo de hablar con Silvita y la señora que me gripe, pero está perfecta, no está mal en lo absoluto, así que no hay motivo de alarma. Mi hermosa Silvia Pinal está experimentando una gripe delicada, pero eso es todo, para que nadie se asuste ni cause revuelo. Esperemos que Silvia pueda pasar el año nuevo en compañía de su familia y todo transcurra de manera positiva. Espera un momento, no te vayas sin antes ver cómo Alex Caffey le pide a Santa Claus que como regalo le consiga un trabajito. Siete meses después de haber renunciado al segmento, pájaros en el alambre de sale el sol. ¿Estará arrepentido? En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!